¡Eso! ¡Hola niños! ¡Yo soy su amigo, el maguito de la tele! ¡Y yo, Mascarín! Oye, Mascarín, ¿y qué sorpresa nos traes? Oye, le tengo una sorpresa muy grande. ¿Así qué sorpresa es? ¿No le tienes miedo a los cocodrilos? A los cocodrilos, no. ¿A los perritos? A los perritos, tampoco. ¿A los gatitos? Mascarín, si no le tengo miedo a un perro, menos un gato. Bueno, espérame, espérame, espérame. ¿Para qué era así? Señoras y señores, niños y niñas, directamente, desde la era de la prehistoria, Mascarín trae a un dinosaurio. ¡Oye! ¡Míralo más! ¡Míralo más! ¡Wow! ¡Impresionante! Oye, Mascarín, ¿y a poco ruge? Sí, sí ruge, mira. ¡Una, dos, tres! Oye, Mascarín, ¿y a poco le haces cariñitos? Sí, mira. ¿Quién lo quiere el precioso? ¿Quién lo quiere el bonito precioso? ¿Quién lo quiere? ¡Ay, ahora ya! ¡Ara ya! ¿Quién lo quiere el bonito? ¿Quién lo quiere el pechacho? ¿Quién lo...? ¿Quién lo...? ¿Quién es el consentido de papá? ¿Quién es el consentido de papá? ¡Ara ya! ¡Ara ya! ¿Quién es el consentido de papá? ¿Quién es el bonito? ¿Quién... Oye, Mascherín, ¿estás seguro que esta cosa te hace caso? Sí, pero que tú no le haces nada a los niños. Pero que tú no asustas a los niños. Pero nada más te los comes, pero nada más. Oye, Mascherín, ¿y qué pasa si tu dinosaurio? Mi dinosaurio sabe cantar. ¿Ah, ya cómo canta? Sí, porque él es primo hermano de otro dinosaurio que se hizo famoso. A ver si es cierto. Mira. Que canta el dinosaurio, ¿y cómo dice el George? Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso me dirás. Mi cariño es para ti. Oye, fuerte el aplauso. Oye, Mascherín, ¿y con qué lo entretienes? ¿Tú conoces a los niños? ¿A los niños? Sí. Sí que tiene que ver que conozca a los niños. Bueno, mi dinosaurio sabe cantar como los niños. Eso sí no te creo, ¿eh? ¿No me crees? No. Me lo voy a demostrar. A ver si es cierto. ¡Chile! ¡Chile! Pa, 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 na, na. 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 Pa, 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 na, na. Oye, fuerte el aplauso. ¿Y qué más sabe hacer? Mira, si le hago cosquillas, también sería como un niño. Eso sí, tampoco te creo, ¿eh? Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Cómo dice? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? Mira, fíjate, fíjate, fíjate. ¡Ale ya, ale ya! Mira, mira, mira. ¡Ale ya, ale ya! Hay niveles, mijo, hay niveles, ¿eh? ¿Y qué más hace esta cosa? También sabe bailar. ¿A poco bailar? Sí, sí baila. A ver si siento. Mira, fíjate. ¿Cómo dice mi DJ John Chile? Él es el dinosaurio del show de los manitos. ¿Y ahora ves? Pero la otra le sale mejor. ¿Y ahora ves? ¿Cómo es? ¡Ah, ah, ah! ¡Colombia, loco! ¡Ah, ah, ah! ¡La otra, la otra! ¿Cuál es la otra? Perfume de Gardel. ¡Era nomás sin romántico! ¡Ale, loco! ¡Migro más! ¡Tres! ¡Tres! ¡Migro más! ¡Migro más! ¡Migro más! ¡Migro más conmigo! ¡Oh, qué fuerte el aplauso público! Así que ya saben que él es el dinosaurio de Joe de los... ¡Magnitos! ¡Chelén! ¡Nos vemos a loco!